Hola, mi nombre es Alejandra Panizzi y tengo 20 años. Actualmente estoy en mi último semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad del Norte. Yo elegí mi área en STEM porque me encantan los retos, me encantan los desafíos, me encanta aprender cosas nuevas, me encanta saber el porqué de las cosas y su ciencia detrás de ello, porque me encanta pensar creativamente y proponer ideas diferentes. Me encantan las ciencias exactas y los números, por eso elegí una carrera STEM. Sin duda mis papás me ayudaron un montón a tomar esta decisión, pero lo que sí no voy a negar es que la decisión final es mía y la decisión que yo iba a tomar era 100% mía. Ellos simplemente me estaban dando una opinión, un empuje, pero la decisión que tomo 100% es basada en lo que yo quería para mí. Lo que a mí me llamó la atención de mi carrera es la diversidad que tiene. Tiene campo de aplicación en tantas industrias y puedo desde crear empresas, puedo trabajar en bancos, puedo trabajar en construcción, puedo diseñar proyectos, puedo evaluar proyectos, puedo hacer tantas cosas que tengo esa diversidad que a mí me da un alivio y a mí me gusta sentir que puedo elegir un sector al que trabajar y no encerrarme o enfocarme a uno solo. En un futuro me quiero dedicar al sector de belleza porque me encantan los cosméticos y todo lo relacionado con la belleza. Me encantaría trabajar en alguna planta de productos de maquillaje o de belleza o me encantaría tener mi propia línea de belleza y trabajar y dedicarme solamente a ella. Es importantísimo que las mujeres continúen sus carreras de STEAM porque necesitamos el balance perfecto entre las ideas de los hombres y las ideas de las mujeres en los diferentes sectores, ya sea industrial, mecánico, químico, sea cual sea, siempre tener la mente de una mujer y de un hombre y de tener ese balance perfecto nos va a permitir tener buenas ideas, buenos desarrollos en estas industrias. Confía en ti que tú puedes hacerlo y tú puedes lograrlo. Claro, van a haber altos, van a haber bajos. Sin embargo, eso es completamente normal y créeme que con esfuerzo, dedicación y amor, todo lo que te propongas en esta vida lo vas a lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!